¿Qué es ser un líder en el año 40.000? Hay muchísimos tipos de liderazgo dentro de este magno universo. Uno sería como el del gran comisario Sebastian Jarry, que es uno de valentía, gloria y sacrificio. Otro ejemplo sería como el de Dante, un liderazgo pesado en favor de una promesa y a un propósito mayor que el mismo personaje. También podríamos citar el liderazgo gentil, bonachón y suertudo que tienen personas como Seafas Kane, pero quiero volver a traer mi pregunta inicial ahora. ¿Qué es ser un líder en el universo del año 40.000? Los ejemplos que mencioné son válidos y aplican, pero hay uno que llena absolutamente la quiniela del liderazgo para mí. El día de hoy vengo a hablarte de Ragnar Melena Negra o Ragnar Blackman. Usaré como base a argumentar la primera trilogía de su saga y también varios códex de los lobos espaciales y quizás un modus operandi, ¿no? Pero antes de empezar quiero recordarte que tengo un Patreon y que toda donación da más contenido al canal. Además de recordarte que en el comentario fijado se encuentra un link con un montón de libros de Warhammer, los cuales si quieres saber del lore, te invito a descargar. Allá adentro están los primeros seis libros de los lobos espaciales, así que si desean saber más de el magnífico Ragnar, vayan allá. Ahora, empecemos. El planeta Fenris es un planeta curioso. Es un planeta donde la nieve y el frío ocultan un montón de misterios y secretos. Es poco lo que los no habitantes pueden conocer, pero hay algo que es una constante y es la ignorancia común y que de cierta manera es uno de los tantos planetas que se mantiene en el desconocimiento de lo que sucede fuera de su órbita. Sus habitantes viven vidas comunes, muchas veces comerciando, pastoreando o simplemente sobreviviendo. Realmente el curso de la vida útil de un Fenris ya no es corto, debido a que el planeta no es precisamente bueno para querer tener una vida larga y próspera. Más los enormes peligros y el ambiente, también existen rendijas entre clanes. Con esto dicho y reiterado, el Fenriciano promedio es ignorante y le da enormes connotaciones místicas a lo que lo rodea, como lo son los vehículos voladores o hasta los mismísimos lobos espaciales. Y de esta masa de ignorancia aparece Ragnar, un muchacho Fenriciano que a lo largo de su vida sendería a la grandeza y a muchos honores, pero dejemos eso para después. Ragnar Melena Negra nace en el clan de los puños de trueno, un clan nómada. En la primera novela de los lobos espaciales escrita por William King, todo empieza en un bote con un extraño, el cual poco a poco le va enseñando muy entre líneas que hay cosas más allá de lo que él conoce y de que si tiene suerte, puede que el destino le responda a lo que él quiere saber. Ragnar como joven es tozudo, terco e incluso despreocupado, pero toma un giro que lo pone dentro de los carriles de la gloria. Luego de una fiesta, la tragedia llegaría. Los enemigos de su clan atacarían por la noche y borrarían parcialmente del mapa a los de el clan puño de trueno. Ragnar se le presentó la primera prueba sin que él lo supiera. Con el caos y los problemas se enfrentaría a un oponente. Este sería Styrbjorn, cráneo oscuro. Ambos se enfrentaron hasta el máximo potencial de sus cuerpos mortales. Aquí no habría ni perdedores ni ganadores. Solo batalla e instinto puro. Ragnar y su oponente quedarían con heridas graves y en cierta manera morirían. Los seleccionadores del capítulo de los lobos espaciales darían el visto bueno. Eventualmente, este futuro líder y su oponente serían revividos y curados con lo que ellos pensaban que era brujería y magia, pero en todo caso era tecnología y medicina. Muchas cosas revoloteaban en la cabeza del joven Ragnar en ese momento. Muchas preguntas surgieron, pero tardarían literalmente siglos en ser respondidas. Ahora era un aspirante a lobo espacial y a partir de aquí su mente pasaría por lo que yo llamo la maduración de un Space Marine. El entrenamiento de los lobos es considerado complicado y en un todo una prueba de fuego que solo los más duros, los más valientes pueden sobrevivir. El hambre, el frío, las lecciones y los entrenamientos casi mortales de a poco van forjando el carácter de este personaje. Una cosa que es clave entre los lobos es que siempre siguen órdenes. Una constante que persigue el inicio de Ragnar no son las adversidades, no del todo, sino el hecho de que uno de los que atacó su clan y posiblemente mató a varios de sus seres queridos está compartiendo las pruebas con él. El odio del joven cachorro contra su igual Steve John, cráneo oscuro, es una rendija que se mantiene latente y en un todo es algo que lo mueve, que lo motiva. No es que le hayan faltado oportunidades para matarlo, como dije, es una latente, pero la orden de no matar está allí. Y Ragnar no solo tolera en cierto grado el hecho de tener un enemigo jurado en sus filas, sino que también colabora con él. Esto se puede ver reflejado al final de la primera novela, donde ambos de cierta manera hacen las paces. No necesariamente, porque tanto Ragnar como Steve John entiende que ya no son ciudadanos de Fenris cualquiera, de que el pasado es pasado, de lo que alguna vez tuvieron como mortales ya no está. Ahora son el baluarte de la humanidad. Los luchadores incansables de la galaxia contra el caos y todas las amenazas que acechan a la humanidad. Ragnar no solo es un guerrero apto físicamente, sino también tiene algo en lo social. Una característica es que este campeón tiene un carisma muy fenriciano, muy tosco. O sea, no es pretencioso como lo sería un Gleman Ross, o un mudo de hierro como lo sería un Logan Grima. Ragnar posee carisma forjado. Un carisma que viene tanto de la experiencia como de la necesidad de aprender. Es algo que viene de lo más humilde y profundo de este lobo espacial. También cabe destacar que Ragnar tiene pega, o sea, tiene toque con los demás. Es alguien que respeta y se da a respetar de la manera en que hacen en Fenris. Piensa lo que tiene que hacer y si bien tiene una faceta de Berserker, realmente es alguien que sabe cómo ganarse a las personas. Tiene tacto. Y no es que un Space Marine no pueda tener alguna faceta relativamente humana, pero Ragnar en cierta medida tiene empatía en un grado bastante alto. Esto se vería reflejado en la segunda novela, donde podría decirse que su madurez llegó al punto en que se maneja bien en el entorno donde está y con los otros. Incluso sintiendo una necesidad hacia una inquisidora y ni mencionar el afecto que siente por aquellos que caen en manos del enemigo. Si bien está más que entendido que los Space Marine deben dar la vida, Ragnar respeta y honra en su memoria a los muertos. Aprende de los errores cometidos y se mejora a sí mismo como guerrero, no sin cargar con la pesada carga de emociones que la pérdida conlleva. Ragnar ante la pérdida no se siente como el honorable marín adulto y experimentado que sufre una baja. En el desenlace del tercer libro, cuando uno de sus compañeros está muy cerca de morir, Ragnar toma las últimas palabras de este y las guarda en su corazón. Además de que en otro punto algio de la misma tercera novela, se puede notar que realmente aprecia a aquellos que considera cercanos y mucho más a sus camaradas. Podríamos decir que Ragnar es ese sujeto que se muestra muy frío y fuerte, pero que al final es buena persona. Ahora, un pequeño break. Si llegaste aquí, supongo que te gusta lo que ves. Considera donarme a Patreon. Toda ayuda se resumirá en contenido de Warhammer. Estoy planeando stickers y otras cositas como wallpapers para los tiers. Solo 3 dólares al mes y podrás acceder al contenido. También te invito a suscribirte si no estás suscrito, ya que siempre subo contenido del tema. Ahora, acabada esta pequeña pausa publicitaria, continuamos con el video. Un lobo con semejantes habilidades debería ser ascendido de inmediato, pero realmente en sus primeros años, en su época de novato, en su época de cachorro, Ragnar se sentía más cómodo con lo que hacía y no veía más allá de sus propias narices. Literalmente le gustaba solamente seguir órdenes, ser la mano ejecutora del capítulo. Los buenos soldados cumplen órdenes y pensares para los comandantes era algo que se repetía, pero sus acciones y potencial de a poco lo llevarían a lo más alto. Ragnar es el típico sujeto humilde que escala en un largo escanflón de poderes y pasa por encima de los intereses de los demás. Con la bestia en su interior, cada novela más domado y cada vez más acorde, Ragnar empezaría a llamar la atención dentro de su capítulo. La misión de la segunda novela le daría fama, además de enfrentarse al hechicero Maddox en diversas contiendas a muerte. En la tercera novela, el valor de Ragnar llegaría a su prueba máxima. Sus acciones superaron sin duda a las de sus iguales. Derrotaría al caos y mandaría al caño los planes malvados del hechicero Maddox. Hay una frase que dice, un líder es aquel que abre el camino y lo muestra. Y con una voluntad mayor a la de muchos lobos, Ragnar toma la lanza de Ross, uno de los objetos más importantes dentro del capítulo, y lo mandaría directo al primarca demonio Magnus, el cual se había estado manifestando a nuestra realidad mediante un portal. Ragnar sin dudarlo arrojó esta lanza, un objeto nuevamente sagrado del capítulo. Su acción salvó a toda su compañía, pero lo llevarían a la desgracia. Más, esto solo sería el camino accidentado a muchísima más gracia de la que ya tiene. Pero esta explicación es sobre su liderazgo, no necesariamente de su aventura en Terra. Eso es para otro video. Una cosa que hay que dejar claro en el lustre y la capacidad de Ragnar es que él no es perfecto. En un todo, las imperfecciones lo moldean. Las imperfecciones, los errores y un camino ligeramente accidentado lo ha llevado a ser uno de los mejores personajes dentro del lore de Warhammer y uno de mis favoritos personales, si acaso lo más cercano que tengo al número uno. Para ir finiquitando el video, quiero dejar una cosa que resume muy bien lo que este magnífico lobo espacial es. La línea entre el fracaso y el éxito es la acción. Si llegaste hasta aquí te lo agradezco, siento que he hablado muy bien de quizás mi personaje favorito y reitero el llamado a mi Patreon. Cualquier apoyo se traducirá en más contenido audiovisual y cosas como sticker de Warhammer 40.000, Fantasy y Sigma. También en el comentario fijado está un enlace a Mediafire con un montón de libros. Además, si te gustó el video, por favor compárteme tu opinión. Me encanta que la gente siempre comente. Me encanta hacer estos videos para que la gente me diga su opinión. Si quieren que yo hable de algún tema, por favor también hágamelo saber en la caja de comentarios de abajo y si me da tiempo, te responderé. Ahora no tengo más nada que decir chicos. Muchas gracias. Pásenla bien. El emperador protege. El emperador protege. El emperador protege. Lo le Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.